Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más Así comenzamos con las novedades el día de hoy Después de la fuerte amenaza que lanzó mamá de Paula Manzanal hacia Josmery Toledo Por favor, esa Josmery, esa tumba, tumba de quinto, de quinta, es una tumba de quinta, esa es la verdad Que se cuide porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija Mi hija si es bien lady, yo si no, a mi si me sale el rico San Juan de Lubinancho, se me sale a mi Olvídense, yo soy de Zárate La mamá de Paula Manzanal parece que no está arrepentida absolutamente de nada para amenazar en su próxima víctima Josmery Toledo La señora Ana Sarmiento jura no soltar a Macarena Gastaldo tras fuerte indirecta mediante su cuenta de Instagram La familia es el pilar más importante de una sociedad, somos una familia 100% deportista ¿Y tú qué? ¿Familia tienes? Jamás me verás ebria y si bebo es con un acompañamiento de una comida o cena Media copa de un buen vino como buena esposa de italiano y tú, mensaje a los jóvenes, haz más deporte que te hará más feliz y dile no a las cosas ilícitas Fue lo que escribió mediante su cuenta de Instagram la señora Ana Sarmiento A lo que Macarena Gastaldo no se quedó callada, la corte está para cosas más importantes como actos de violencia, robo, etc. No para peleitas de barrio como tú creaste Todos sus comentarios fueron por la yapeada que les dio su papá Alguien le puede decir a la disquepituca para que deje de hablar de ella Tiene que primero contarla con normalizar la violencia con ser la madre leona Segundo, tapar esos actos con caridades y otra Si bloqueo cuentas es porque se crean ella y su madre ¿Qué dirá cuando vea el video de su progenitora? Vergüenza Fue lo que escribió Macarena Gastaldo mediante su cuenta de Instagram ¿Y ustedes qué opinan? ¿Y ante esto qué dirá Pablo Manzanal? ¿Qué tendrá que decir Josmery Toledo ante la amenaza de la señora Ana Sarmiento? Esta pelea es de no acabar y estaremos al tanto de lo que responda Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye